Vamos a seguir hablando de lo que pasa aquí alrededor, Marcelo. Bien. Específicamente en la localidad de Tantes, lo tenemos en línea ahora a su intendente, a Luis Hazard, sobre los controles en los accesos a la ciudad. Bien, Luis, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿usted? A la Corri, me han llamado varias veces de tu producción, pero ando... Sí, es intensa. ...un lado por el otro. Cuéntame. ¿Cómo le va, Luis? Bueno, cuéntenos un poco cómo se han intensificado los controles, ¿no? ¿Los ingresos? Sí, venimos ya desde hace tiempo nosotros haciendo un control estricto en la localidad y, bueno, extremando las medidas para seguir teniendo nuestra localidad sin casos de COVID positivos. Así que lo estamos intensificando cada día más. Esta tarde traemos una casilla que hemos adquirido para tener control las 24 horas porque hemos descubierto que entran a la madrugada, que entran antes del horario. Y, bueno, haciendo una gran inversión, muy importante, no solamente económica, sino desde el punto de vista laboral y personal en general. ¿Hola? Sí, de la parte de recursos humanos digo que hay que poner a la gente, hay que pagarle a esa gente que se queda de noche. Sí, efectivamente. Estamos reorganizando todo, teníamos gente que para no despedirla de la municipalidad, que no tienen actividad como turismo, como acción social, que está cerrada allá la cuna. Lo hemos reinsertado en otras actividades y, bueno, hemos distribuido. Tenemos que combatir esto de estos vivos que se pasan de astutos, violando las leyes de seguridad, de bioseguridad. Y, bueno, tenemos que estar en el tema, por eso es que estamos tomando todas las medidas para tratar de seguir como zona blanca. Claro. Bien. ¿Y qué es lo que se requiere para ingresar a la localidad, Luis? Bueno, se requiere, lógicamente, el permiso que avale y justifique que entre a la localidad y se requiere que sea habitante de nuestra localidad, que tenga domicilio atentante. Claro. Y lo que pasa, lo dije ayer en una reunión que tuvimos del COE departamental, que los permisos que se adquiere a nivel, por internet, a nivel nacional, son permisos muy vulnerables, que cualquier gente pone cosas, inventa cosas. Y como va dando oportunidades de que vayan cambiando, en donde le sale, se lo aprueban el permiso, ¿no? Claro, 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 claro. Claro. ¿Personas de dónde han ingresado? Porque, claro, hay mucha gente que tiene casa de fin de semana, ¿no? Pasa eso, Marcelo, ¿no? De Córdoba, por ejemplo. Y, bueno, esa gente, si no tiene domicilio, no puede ingresar. Por más que tenga una propiedad, Luis. Por más que tenga casa, sí. No, no, no puede ingresar. No puede ingresar de otro departamento. Bien. Por más que tenga, tiene que tener domicilio, o sea, no es que tenga la propiedad, tiene que vivir en la localidad. Claro. Si no, se nos produce un desfasaje total, ¿no? Claro, 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 claro. Pero hemos tenido casos de profesionales que dicen, bueno, yo tengo libre circulación como profesional de distintas profesiones, de todas las profesiones, tenemos la posibilidad de tener libertad de acción y fin de semana. Y le decimos, pero si usted es un profesional, el fin de semana no tiene, bueno, usted no me puede venir a decir, bueno. Y, lógicamente, empiezan a exponer artículos de la Constitución y, bueno, a la gente que tenemos en el puesto, a veces la vasayan un poco. Claro, claro. Os asustan. Os asustan y no siempre tenemos la posibilidad de tener la presencia de un efectivo policial. Claro. Que ya con la sola presencia del efectivo policial ya bajan los decibeles, ¿no? Claro, claro, claro. Claro. Aparte, por más Constitución, tenemos un DNU y es como si fuese una ley, o sea que a eso hay que entenderlo que funciona así. Sí, pero acá lo lamentable de esto es que parece que acá apuestan a ver quién es más vivo, quién es más astuto, quién burla a un puesto. Entonces, eso es lamentable, es lamentable porque por una actividad de esa puede infectarse toda una localidad. Claro, la irresponsabilidad, ¿no? La irresponsabilidad que tiene, que por más que sea un profesional, más todavía, un profesional debería tener todavía aún más la responsabilidad. Más conciencia. Exactamente. Más conciencia. Y además estamos combatiendo continuamente de las juntadas que no se lleven todo en que llevar adelante, como dice el protocolo. Estamos controlando continuamente los restaurantes, los negocios, que mantengan todas las medidas que dice el protocolo y las medidas de bioseguridad. Estamos multando a los que no respetan, multando principalmente a los negocios que no cumplen con estas medidas de bioseguridad. Bueno, estamos llevando adelante una actividad que no es simpático llevarlo, pero que lamentablemente tenemos que hacerlo porque si no la gente no toma conciencia. La gente tiene que entender que es por protección, que lo que hace el municipio, Luis, lo que usted hace, lo que trata de hacerles entender es por el bien de ellos principalmente, por el bien de todos. Sí, el bien de todos, porque uno nunca sabe, hay muchos portadores asintomáticos que uno nunca sabe que está infectado y no lo hace a la intervención. Pero bueno, estas son las medidas que imparte el COE y son medidas que se vienen tomando a nivel mundial. No es que solamente se tomen aquí en Tanti o en Córdoba o en Argentina. En todos lados han ido combatiendo esta pandemia con este tipo de medidas, o sea, que no es descabellado. Y hemos tenido mucha gente que nos ha insultado. A mí me insultó en la calle una chica, que ya lo he dicho en reiterar oportunidades, que es de la localidad, que es bombero, que no es de bombero de acá de Tanti. O sea, que tendría que saber todo. Me insultó, me tiró el barbijo, que no sabía. Y bueno, uno dice, ¿cómo puede ser esto? Sí, no, no. Es muy triste. Esa es la parte triste, la parte donde la gente ya es de ignorante casi, porque toda la información que tenemos a esta altura, ¿no?, de cómo tenemos que cuidarnos, de cómo funciona esto, de lo extremadamente peligroso que es. Las muestras están, Luis, en lo que está sucediendo en distintos lugares, en Honcativo, ahora que hay un foco nuevo, en Villa María, bueno, ni hablemos de Tras la Sierra, porque recién hablábamos con el director del COE Tras la Sierra, para que las muestras están de que cuando se contagian es peligrosísimo porque se contagia un montón de gente. Claro, y los intendentes y jefes comunales, estamos expuestos continuamente, estamos al pie del camión, estamos controlando, estamos en los controles, estamos visando, sábado, domingo, estamos continuamente combatiendo esto y trabajando para el bien de la sociedad. Y mire lo que pasó al colega de Honcativo, el intendente, positivo de COVID. Y bueno, es que estamos expuestos continuamente. Sí, tal cual, Luis, tal cual, tal cual. Entonces, la gente tiene que tomar conciencia de que esto es algo que nos ha caído, no del cielo, sino del infierno, pero nadie tiene la culpa de esto. Porque no hay un culpable. Todos tenemos que poner el pecho, todos tenemos que poner el hombro, todos tenemos que concientizar. Parece que estuvieran desesperados por ir a andar un día en moto en los gigantes. Sí, sí. Pasa mucho eso, ¿no?, de las salidas deportivas, ¿les ha pasado? En esa zona, claro. Sí, bueno, están suspendidas. Pero hemos combatido y hemos hecho volver una innumerable cantidad de gente en moto. ¿Y esto ocurre siempre, todos los fines de semana, Luis? Sí, 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 ocurre. Y vienen, y vienen, hay gente que hemos, los otros días, vinieron tres o cuatro motocicletas que venían de Charbonnier, que han subido de Charbonnier hasta el camino ahí de la Fundación San Roque, y han llegado a la Candelaria y han bajado a Tanti. Claro. Claro, y ahí ustedes directamente los hacen volver. Y sí, nosotros lo hacemos volver porque no puede, no, no, no es así. Pero todo eso tiene un costo, nosotros tenemos muchas entradas, y el personal también es un ser humano más. Da igual, que tiene que descansar. Claro. Que tiene que descansar. Por eso hemos adquirido ahora una casilla rodante para hacer las 24 horas, y para que estén ahí, que pueden estar también el frío, que hacen las épocas. No es tan sencillo, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Muy bien, bueno, para advertir a la gente y decirle de nuevo que no intenten, claro, no intenten ir a la localidad de Tanti si no tienen domicilio allí, ¿no? Si no tenés domicilio, quédate en tu casa. Así es, y no sé si hago mal, pero nos hemos reunido los cuatro, la Municipalidad de Tanti, Villa Santa Cruz del Lago, Cabalango y Estancia Vieja, nos hemos reunido, nos hemos dado una conferencia y prensa, tirando los cuatro para el mismo sentido. Y tratando de aunar esfuerzo, y lo estamos haciendo, y estamos poniendo todo lo que a nuestro alcance está. Estamos haciendo una inversión en muchos municipios de plata que, la verdad, no contábamos de gastar esa plata en esto. Nosotros tenemos una sala de aislamiento, toda montada, hoy un bidón de 200 litros de alcohol en gel está alrededor de 50.000 pesos. Y alcohol en el otro común, un pack de esos que vienen ciento y pico de botella está más o menos en 30, 40.000 pesos y todo. Costos altos. Pero costos que la gente no valora, ¿no, Luis? No ve. Costos que la gente no valore que los municipios estamos haciendo un gran esfuerzo, porque además seguimos pagando los sueldos, seguimos pagando los aguinaldos, y seguimos manteniendo el personal. Muchos de nosotros en la Municipalidad de Tanti tenemos alrededor de 20 personas que están pasivas, que no vienen a trabajar por sus edades, por sus problemas de enfermedades crónicas, bueno, por problemas a lo mejor de algún chiquito que tenga, que tiene alguna enfermedad, efecto contagiosa, y bueno, son 20 personas que también le pagamos de estar en su casa. Claro, claro, sí, sí, todo un esfuerzo, Luis. Todo un esfuerzo. Entonces nos da bronca que vengan unos inadaptados y no vean la realidad. Totalmente, Luis. Entonces esta tarde llega una casilla para poder ampliar el horario de los controles, ¿no? Sí, 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 lo vamos a tener las 24 horas. Bien, 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 Luis. Sí, muy bien. Le digo también, es de reconocer, la sociedad inmediatamente entra alguien, sea la hora que sea, me llama a mí o le llama a mi secretario de gobierno, llaman a Seguridad Ciudadana, o llaman a la directora del dispensario, dice, mira, acá al lado, entró uno, aquí viene, está al lado, aquí está la patente. O sea, la verdad que eso también es destacar la contribución de la ciudadanía, cómo está consustanciada con esta actividad que ve que la municipalidad está llevando adelante. Exacto. Bueno, Luis, queremos agradecerle, como siempre, la prestación para charlar con nosotros. La verdad que es un placer, Luis, hablar con usted. Bueno, gracias. Igualmente, y perdónenme, pero estaba full. Está bien, está bien, lo entendemos, Intendente. Muy amable. Perdónenos usted por la producción que es intensa. No, no. No, no, no hay problema. A sus órdenes, que anden bien. Chao, Luis, un abrazo grande. Chao. Luis, a ser como siempre, un placer hablar con usted. Muy amable, muy amable. La verdad que sí, fui muy intenso. ¿Usted fue la encargada de llamarlo a Luis? A Luis, al secretario de gobierno. Sueñan con usted después de la noche. A todos, sí. Sueñan que llaman. Pero mal, una pesadilla. Claro, pesadilla, llaman y es Sofía, no. Pero bueno, ahí está la comunicación y sí, la verdad que es preocupante, Marcelo, la falta de irresponsabilidad de la gente, la irresponsabilidad de la gente. Lo que cuenta ahí, Luis, de esta persona que le tiró el barbijo. Y que lo llaman a su número personal, ¿no? Falta de respeto, una falta de respeto, una falta de respeto. La cantidad de anticuarentena, gente que se ha muerto, anticuarentena, que estaba caceroleando en el obelisco y ahora están muertos. Perdón que sea tan drástico así. Pero hay personas que estuvieron llamando a otros a cacerolear, se agarraron el COVID y no soportó su cuerpo y se murieron. Ahí está. Y después hablan de que no existe el virus. Bueno, ahí está. Ahí está. El virus existe, está, hay que cuidarse, hay que tomar conciencia. Que en nuestras manos está. No puede ser que esté cada uno, no hay un inspector por cada una de las personas que vive en la provincia de Coro para estar diciéndole, ponete el barbijo, el alcohol en gel, cuídate. No puede ser, tiene que ser de uno, tiene que ser de uno. Tiene que nacer de uno. Totalmente. Y cuidar al otro, ¿no? Cuida a tu familia, cuida a tu abuelo, a tu abuela, a tu mamá, a tu papá. Que eso es importante. Muy bien, Marcia, vamos a la primera pausa. Hacemos la pausa. Hay más, ¿eh?